Hola compañero humorista, ¿estás interesado por los temas ambientales de tu colegio y tu comunidad? ¿Te agrada ser ejemplo para los demás cuando botas la basura en su lugar? ¿Siembras árboles? ¿Cuidas plantas? ¿Amas a los animales o ahorras agua o energía? Seguro que sí, porque eres uno de los míos. El Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental quieren invitarlos a pertenecer al Comité Ambiental Escolar a los grados terceros, cuartos y quintos. Inscríbete con las profesoras Carol, Gloria o Natalia y empieza a vivir esta gran aventura a favor del medio ambiente.